Muy breve, lamento mucho lo que ha pasado con el APRA, un partido de tanta tradición que finalmente no ha llegado ni al 3%. Yo he hablado con el alcalde de Los Olivos, donde trabajaba antes, y me ha dicho que podría darle un trabajo como jefe serenazgo al señor Mulder. ¿No? Entonces, me parece interesante porque sería una forma de ayudarlo. En 20 años de congresista no ha podido ahorrar nada y me preocupa que ahora no pasen pobrezas. Declaraciones de Daniel Urresti, posible congresista de la República en este periodo complementario, hasta el año 2021, con su elección desde el partido en el Paseo Colón, vuelvan con ustedes en Estudios Centrales. Muchas gracias Martí, ahora vamos más o menos sacando cuentas de cómo...